ya bueno tú sabes que lo que hay pileta de bobo eso es el que tú no quieres aprender exactos entonces eso es lo que tú no quieres aprender no estás dispuesto a arriesgarte el que está subiendo un 50 claro con 60 de vida uno de vida con el revólver le di loco le di 60 guay diabla me voy a tirar un fitio viste muerto muerto con el revólver me cayó otra vez el diablo me dio durísimo que esa mierda de que muerto muerto necesito tirarme un fitio viste cura hoy un tigre aquí mira picando picando el autobutado estamos contigo abuela creo que tú sabes jugar y que boxeando a los hombres tomate este tiene equipo porque él no se murió loco míralo aquí los dos conmigo diablo loco yo no tengo más muerto 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 voy a caerle al otro trajeado revivan los dos los dos vengan revivan le estoy cayendo la cabeza a uno de granado casi muerto casi muerto uno de vida me está cayendo el equipo desde que yo desde que yo fundeo a uno vienen como 15 siempre yo no tengo mucho más para subir así que ya tú sabes muerto uno de granado uno aquí donde vamos mamá huevo embaláate muerto uno claro me maté me maté me maté no tengo más match chef tú tienes gente ahí estoy peleando con uno vente por favor voy ya cualquiera va a revivir a jose no pero verdad vamos a revivir a jose yo remate uno bueno entré a la box ah bueno voy contigo pues voy contigo entonces yo no tengo más materiales no teníamos nada loco con que pelear yo no puedo subir ya yo no tengo match tendré que subir haciendo cositas loco vamos a hacer mamá huevo que vas a hacer te mataste querés hacerme un side jump y le rompí el culo no me tiro para abajo diablo que es nubi chef está uno de vida túmbalo túmbalo revive revive espérate que lo tumbe que lo tumbe que lo tumbe no pero que no va más míralo ahí que alguien cubre lo que uno espérate que te está uno de vida ese rookie está uno de vida mira mira bueno tienen tres porque coso ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen estamos aquí ya jose espérate espérate ten cuidado con la box la box la box boxeado uno craqueado muerto 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 cuida con el otro cuida con el otro quítame jose boxeado los dos bueno muerto uno muerto los dos bueno muerto uno esto no te me embala tu maldita madre cuándo te vas maldita rookie no le pare que esas son una mierda manuel ven vamos a matarlo espérate yo me estoy tomando dos fitis oíste diablo de atrás coño ven 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 morruchalo que esa gente es lo que van a campear manuel ven merole ya merole ya merole ya aquí atrás cuándo se cuidado atrás atrás jose que ten cuidado espérate espérate atrás de nosotros hay uno loco ven 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 yo se como lo vamos a matar a ese tipo ven esos tipos ven ven mira salta vamos a coger en la pared ven donde que tu estás jaja míralo aquí que ella se la ve bien le reemplacé cuidado cuidado atrás loco ten cuidado espérate rackeado muerto baja el otro aquí el otro paren 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 atrás 7 7 muerto loco denle para atrás denle para atrás sef dale revive no manuel ven 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 revive 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 lo remataron ¿estas lo remataron? no no está como quererle uno solo uno solo él no va a espérate manuel cúbrete 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 manuel cúbrete manuel está crackeado loco espérate espérate no te preocupes que nosotros lo vamos a matar todo sef quita esa calera loco que no es sef que está vivo soy yo ah coño yo pensé que era sef no loco como tú estabas bajito debil no le pare no le pare esa gente se va a morir ven ven a revivir sef pica esta pared por si acaso mira le pueden reemplazar oíste no importa ahí tigran no la van a matar con eso cuando yo lo intento mira se la van a beber del pote no porque no ha revivido loco mira la copeta que tenía ese copero diablo este tenía sigan sigan tenemos que mover bueno está aquí está aquí picando jose tengo mini yo tengo mini pero espérate de granada uno casi muerto jose muerto 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 ahí viene ahí viene ahí viene ya uno de vida loco está uno de vida loco ahí teniendo llegó el equipo el equipo el equipo está guay doy te le pegue crackeado 100 le pegue 100 96 96 al equipo yo me estoy curando oiste ya le subo ya le subo muerto uno bueno coño loco este es lag loco tengo el pin alto el diablo baja manuel tu poco ay mi madre dios mío esa construcción es que ni bien pegada está donde está cuando lo veamos le ponemos peli ya lo matan 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 diablo que no loco no tienes que subir tú solo vándalo no pásame espérate que ahora yo tengo que adivinen cuál es que va a salir vándose salió No, 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 chef. Ven, vamo, no, chef. Ven, no, chef. Le podemos coger high a estos tiguerones. Agarré uno, ¿oíste? Diable, bro. Oye, el único que me quedé fui yo, entonces. No sé, yo estoy con Manuel. Dale, cogele, chef. Cogele high. Diablo, estos tigueres, loco. Se van a hacer pelea de construcción aquí. Eso no está a la otra. No, ya le quité high, creo. Ya le quitamos high, ya le quitamos high. Uy, sicarias malvadas. Quieren que yo la acarice. Acá, por ahí. Ven, que toda gente no va. Lo costó y demasiada gente. No me he quedado en arriba, es verdad. No, 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 no. ¿Dónde va? 43, 29. Ahí, mira. Cuidado por atrás. Pero es que diablo, es que tú tengas screen ahí, yo te voy a asegurar algo. La zona, hay que rotar la zona. Ven, que yo he roto. Vengan, vengan conmigo, vengan conmigo. Sí, pero conectas rápido. Tranquilo, bro. Sigue conmigo. Mira, leí abajo, ¿dónde están? Mira este, mira este sin dos cubos, loco. Es para ver este. Muerto a uno, muerto a uno, muerto a uno. Muerto a uno. Remató, lo remató. Ya, 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 muerto. Dos kills. Aquí, aquí, aquí. Crackeado, crackeado. Le rusheó, le rusheó. No, espérate. Diablo. Bueno, se murió, se murió. Ah, no, no se murió. Crackeado. Uno de vida, este, uno de vida, José. Las cristales, esta. Me está tapando, bro. Me taparon. Estoy dead. Fuck. Ah. Me di en esta kill, José. El diablo, loco. Eso solo me está quitando más vida que el diablo. Fui yo que te tapé sin querer, sef, mala mía. Te tapé sin querer, coneándolo a él te tapé. Crackeado, José. Crackeé. Ya vengo. Aquí hay una, aquí hay una cristal. Diablo. No, loco, me tapaste a mí, José. Yo no tengo mucho mats, espérate. Vamos a quedar aquí arriba, ven. Doscientos setenta de mats. Yo tengo doscientos treinta, nada más. No le pare, que nosotros podemos jugar. Hay una, están tocaísimos, esa gente, lo que las cristales. Está, volví. Mira, sesenta y siete crates a una cristal. Sube, 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 José. Es que la ha matado, esta. Dale, ya, anda va. Crackeado. Veintinueve, guay. Cuidado. Acá hay. Sú, está loco, me dices. Baje a buscar kill. Yo también. Baje. No, 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 no. ¿Cómo vas a bajar tú? Tienes que tener cuidado. Uno que se quente ahí. Baja, baja, baja. El diablo y este tigre subiendo esa sea plane. Mira, se subió para la mata, José. Ten cuidado. Y donde que tú estás, José. Tranquilo, tranquilo. Están arriba ahora, no, que están allá. De Granado, 172, le di. Dendy, pero tú vives. Túmbalo, túmbalo, túmbale a esta gente. Se cayó. Paca. En el árbol, loco. Yo no tengo más, no tengo más, loco. Toma, toma esto. Gracias. Ven, ven, ven. Ahí vienen bajando. Crackeado. Diablo, loco. Una vaina más un bombón. Buena, 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 buena. Eso es bueno. Ya, me le voy a quedar en high. Espameale, espameale. Muerto. Muerto. Eso vaya para YouTube, loco.